Si vieran como meniaba Pipita su cinturita Al verla con su sanduga, Cholita se divertía Y decía se acabó a Miquel A Miquel A Miquel Decía Juana Pipita, la negra más rutinera A Miquel A Miquel Yo soy Tripita en La Habana y mi negro enloquecerá Si vieran como meniaba Pipita su cinturita Al verla con su sanduga, Cholita se divertía Y decía se acabó a Miquel A Miquel A Miquel Tripita en La Habana A Miquel La sandunguera A Miquel La rutinera A Miquel Tripita, 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 tú verás A Miquel A Miquel A Miquel Acaba Acaba Demuestra de ahí que hay más veo que teclas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llámalo! ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? ¡Oye! ¡Dale! ¡Dale! Llegó la bimba, llegó la bimba ¡Gracias! ¡Sacale Villa al piso, Teresa! ¡Sacale Villa al piso, Teresa! ¡Tereza! ¡Tereza! ¡Dile a Catalina que me compré un guay o qué! ¡La yuca se me está pasando! ¡Dile a Catalina que me compré un guay o qué! ¡La yuca se me está pasando! ¡Llámalo! ¡Pregúntale a Rosita! ¡Gracias! ¡Gracias,burito! ¡Agárrate bien, plug, przy! ¡Agárrate bien, muchachos! ¡Viva! ¡Viva, Joaquín! ¡Es riquero, es riquero! ¡Viva, Joaquín! 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 ¡Viva, Joaquín!